La Honduras y México, Ricardo Castro, usted nos tiene los detalles. Gracias compañeros en la capital de la república, televidentes, radioescuchas de HCH, televisión digital en todo el país. Si Guatepeque se viste de gala, nos sentimos orgullosos de acoger a una gran cantidad de visitantes de otros países y que si Guatepeque se ve bendecida, ¿por qué? Si vienen de México, de Guatemala, hay personas del territorio nacional también como ser de Ojojona, escritores importantísimos que traen su arte a la ciudad de Los Pinares, también de San Pedro Sula, vienen también de Guatemala, así que Costa Rica también, así que comenzamos rápidamente. Mire, aquí tenemos México, 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 San Pedro Sula, Ojojona y Guatemala. Comenzamos con la dama. Vamos a ver, licenciada, gracias por atendernos. Muy buenos días, gracias por el espacio. Mi nombre es Carla Patricia Flores, de la Dirección Municipal de Educación de Siguatepeque y estamos conmemorando los 200 años de independencia absoluta de Centroamérica, teniendo como visitantes, verdad, personalidades distinguidas en el mundo académico, en el mundo de las artes, de la poesía, que nos acompañan desde México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica. Tenemos también compañeros hondureños que son escritores de alto renombre y que vamos a estar compartiendo en la primera feria nacional e internacional del libro. Y a la vez tenemos también el honor de recibir en Honduras tres momentos de doctorado, entrega de doctorado de honor y causa. Muchísimas gracias. Ahora sí, mi amigo, ¿su nombre de dónde viene? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Duarte Senil, de México, y es un orgullo estar en estas tierras y agradecerles la invitación que nos han hecho. Y pertenezco a la Academia de Poetas y Escritores de México. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos aquí con mi buen amigo. ¿Su nombre completo de dónde viene y cómo se siente en Siguatepeque y en nuestro país cinco estrellas? Claro que sí. Mi nombre es Alejandro Dosaluce, vengo de México, y me siento tremendamente bien con la hospitalidad, la anfitrionía que tienen los hondureños hacia nosotros. De tal manera que me siento hondureño y pues creo que ustedes se sienten mexicanos. Así que es un honor estar aquí con ustedes en Siguatepeque. Muchísimas gracias. Qué bonito lo que dijo. Nos llena de orgullo, mi amigo, su nombre y su experiencia. Soy Roberto Guzmán, soy escritor, integrante de la Academia Nacional e Internacional de Poesía, y acompaño a nuestro presidente de la Academia de la República Mexicana. Y pues me siento muy honrado al compartir este hermoso cielo que nos cobija como hermanos mexicanos, hondureños. ¡Viva Honduras! ¡Viva México! Muchísimas gracias. Ahora con don Sergio. Don Sergio, bienvenido a Honduras y bienvenido a Siguatepeque. Un placer compartir con usted porque hemos hablado extracámaras de algunas experiencias y que primero Dios las vamos a vivir ahí en su tierra. Desde luego, y será muy satisfecho como es el poder estar aquí, desde luego, en Honduras, que como ya lo han expresado mis compañeros poetas, Honduras y México están hermanados, como todos los países de Centroamérica. Hay historia, hay antecedentes que nos unen, pero también hay la gran satisfacción de que en este siglo y en este año estamos viviendo coincidencias, seguimos hermanados a pesar de estos trágicos acontecimientos que hoy festejamos, como es precisamente los 200 años de independencia absoluta que se dieron en esas épocas, en las que lamentablemente España había invadido estos países, pero que hubo gente extraordinaria, hombres extraordinarios, como en el tiempo de la independencia que se dio en México, como fue Hidalgo, Aldama, Abasolo, Jiménez, Los Galeana, Ignacio Allende, desde luego un gran prócer, Matamoros, Frayón, y tantos y tantos que intervinieron y dieron su vida por la libertad. Aquí también, en este gran país, como en Centroamérica, y a propósito, llevamos una avenida extraordinaria en México que nos llena de orgullo y satisfacción, de ese prócer de ustedes, Francisco Morazán, a quien allá en México reconocemos extraordinariamente como un hombre ejemplar. Así es que nos sentimos muy satisfechos, lo único que nos divide en el mundo entero son los idiomas, pero a México, a Honduras, a Guatemala, a El Salvador, a tantos y tantos países de Centroamérica, nos une el corazón, nos une el afecto, nos queremos como lo que somos, hermanos. Muchísimas gracias, un placer enorme, qué bonito escuchar sus palabras. Mi amigo, su nombre y su experiencia aquí en Siguatepeque y en Honduras. Soy Delfino Perea Núñez, servidor de todos, soy miembro fundador de la Academia Nacional e Internacional de Poesía de la Emérita Sociedad de Geografía y Estadística de la Ciudad de México. Soy presidente de dos tertulias en la ciudad de Toluca, Estado de México, y soy un humilde servidor, compañero y amigo de todos ustedes. Yo recojo un puño de tierra de México y un puño de tierra de Honduras, y la tierra es la misma. Es decir, tanto mexicanos como hondureños, como todos los centroamericanos, somos lo mismo. Surgimos de la misma especie indígena. Surgimos cuando tuvimos esa mezcla con los españoles, pero seguimos siendo de un arraigo nacionalista de nuestros pueblos, que se identifican con esa textura de vida sentimental y emocional que son todos nuestros grupos indígenas. Por ello mismo digo, Honduras y México, somos lo mismo. Viva Honduras, viva México. Muchísimas gracias. Ahora pasamos por acá porque tenemos a mi amigo escritor de San Pedro Sula. Bienvenido su nombre y qué decirle a la población. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Calix, escritor independiente de Honduras. Pertenezco a un colectivo de escritores independientes llamado El Tintero Catracho. Para mí es un gran honor estar compartiendo con esta delegación de gente tan importante que nos ha visitado y espero que Honduras lo valore como tal. Muchísimas gracias. Otro escritor de Ojojona. Bienvenido a Siguatepeque. Buenos días a todos y especialmente a Honduras. Nuestro saludo para los hermanos de México y de Centroamérica que hoy compartimos en esta linda ciudad de Siguatepeque. Quería recordar al sabio José Cecilio del Valle y al general Francisco Morazán, el panamericanista y unionista. Y decía, 150 mil mil de tierra, ¿cómo es posible que la vamos a entregar? Él en oposición a la anexión. Hoy disfrutamos en esta fecha de primero de julio los 200 años de independencia absoluta de los países centroamericanos. Bienvenidos hermanos, qué gusto tenerlos en nuestra tierra. Espero que la disfruten y un saludo para todos los hondureños. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cerramos con mi amigo de Guatemala. Un placer enorme tenerlo acá en Siguatepeque, en nuestro país. Bienvenido. Gracias. Mi nombre es Gustavo Ostrich. Soy representante también de la Academia Filial Guatemala y Filial Centroamérica. Y quiero decirles que vengo en representación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la tricentenaria universidad, promoviendo únicamente lo que ya promovió José Cecilio del Valle, lo que promovió Morazán, la unión de los países de Centroamérica. Somos uno, Centroamérica. Muchísimas gracias. Así que cerramos 200 años de independencia absoluta. México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Guatemala. Mire, El Salvador. Aquí está el pabellón de México, el pabellón de Honduras. Estamos bajo el mismo cielo, en todo el globo terráqueo. Dios bendiga a nuestros países, Dios bendiga al mundo. Y aquí, Siguatepeque, se viste de gala con este Bicentenario. Para HCH Noticias, les informó Ricardo Castro. Sí, muchas gracias. Gracias, Ricardo Castro.